Invitamos a la pareja de Prebásica del primer ciclo a bailar esta primera cueca. En los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica, esta chica para un buen mozo. En este pueblo querido, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica, esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica, esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica, esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos, en los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos de Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. En los campos, en los campos, en los campos, en los campos, en los campos. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. Coychagua, a bailar esta chica para un buen mozo. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos a destacar de manera más especial porque como coche de oro los premiados del Comunal de Huaca, Guasa y Comunal de Huaca Campesina nos seducirán como un último aire. Voy a invitar a Alfredo a quien obtuviera el tercer lugar comunal la señorita Diane Rojas y el señor Luciano Díaz para quien pido un fuerte y cargoso aplauso. ¡Gracias! 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 Tercer lugar también en el Comunal de Huaca Enseñanza Media ellos son la señorita Francisca Salazar y don Carlos Moya ¡Gracias! 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 Me voy a preguntar ¿Usted sigue contento? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, vengan hacia acá, miren para allá, para el público, porque acá está el público, por favor, vengan a ese lado, vengan todas las parejas, por favor, adelante, vengan todos, todos, todos vengan, porque se me va para allá, ya, porque, bueno, ahora tengo que presentarles a quien es el que enseña todo esto, ustedes piensan que soy yo, por la vista, no, quiero invitar también acá al profesor Gabriel Herrera y a la profesora Paula Rojas, que me hacen una labor brillante y educan, estudien en la cueca a estas parejas, el aplauso para ellos, yo me coloco acá atrás, merecido aplauso para todos ustedes, muchas gracias chicos, que estén muy bien y que pasen una linda fiesta, listo pues, muchas gracias. No se quiere ir A ver, la profesora quiere decir algo acá, porque me está, ¿cómo se llama? Me está esperando Es que, para mí, mi amor, destacar a estos dos niños, que fueron a un cominal de rebasca, y ellos se sacaron el segundo lugar, yo no lo escuché, por eso es que lo estoy repitiendo Entonces, no lo necesitan, eso es el primero que le he hecho a mí Ni un pillo de limón, listo Pero lo dije Bueno, continuamos ¿Qué nos hace lo que somos? Nos preguntamos frecuentemente ¿Desde dónde provenimos? Cuestiones que muchas veces damos por hecho, sin saber el sacrificio que otras generaciones han realizado Es así que esta vez queremos recordar nuestras raíces, nuestros orígenes, y cómo hemos desarrollado nuestra propia nación Con sus bailes y tradiciones, damos comienzo a este chilenazo 2018, esperando estar a la altura de nuestros ancestros Quedé en directo, ¿dónde puede llamar la atención? Ya, voy a tratar de concentrarme La Ariadlada Es una religiosa, católica Y de imagen, donde los bailarines se deshumanizan Para interpretar personajes teológicos cristianos Es uno de los bailes más representativos del norte grande chileno Y se identifica particularmente con la fiesta de la tirana Su origen se remonta a la Europa medieval Considerándose la revincencia de un antiguo auto sacramental religioso español Con ustedes, La Ariadlada, Séptimo Básico Suecia ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con el carnavalito. El simpático, movido, distoso carnaval con carnavalito es una antiquísima danza colectiva que con funguras primitivas se bailó en América desde antes del descubrimiento. Dueño de una vitalidad extraordinaria, ha perdurado a través de siglos y se practica hoy de modo espontáneo en la región noroccidental, Chile, Argentina y Bolivia, tanto en sus formas antiguas como en las modernas. Dejamos con ustedes al primero medio Suecia con carnavalito. ¡Gracias! 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 en la puerta y marabas de acá y escolarán. Baila que baila, baila en los marinas, baila que baila en la rueda de la vida. Baila que baila, baila en los marinas, baila que baila en la rueda de la vida. Baila que baila en la rueda de la vida. Baila que baila en la rueda de la vida. Baila que baila en los marinas, baila en los marinas, baila en los marinas, baila en los marinas. Parece que terminó. Ya. El aplauso para el primero medio suiza y su carnavalito. Bien la presentación. Trilogía a Valparaíso. Cuadro en donde se representa la vida del puerto, desde la bohemia hasta la declaración de patrimonio de la humanidad. Un pueblo escondido entre el arte y el amor, que nos invita a recorrer esas calles colombinas e iluminadas del puerto. Con ustedes, trilogía a Valparaíso, segundo medio Francia. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Encerro a los placeres, yo me pase al marón, me vine a la cordillera en busca de tu amor. Me fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás, porque mi abuela nos alucina a sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social, a mi vida perdón, como tú no hay otra igual. Yo quisiera cancharte por bonito el corazón, dormir de la vez que el sueño va al paraíso de mi amor. Por todo mi corazón, al ser yo me tengo conmigo, por todo mi corazón, yo te esperaba por ti amar. Por todo mi corazón, va al paraíso de mi amor, por todo mi corazón, como tú no hay otra igual. Por todo mi corazón, al paraíso de mi amor, por todo mi corazón, como tú no hay otra igual. Por todo mi corazón, como tú no hay otra igual. Un gran aplauso para el antiguo. Quien me va a traer eso. Segundo medio, Francia. Reaisis. Raíces Zona Central cuadro representativo de la zona central en donde se destacan las zonas y danzas del Guaso de Campo este personaje con su encante picardía logra conquistar a la hermosa mujer chilena le dejamos con ustedes al octavo Dinamarca con Raíces Zona Central aplausos Música 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 ¡Gracias! 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 Una señal 사람이 en los marcas raíces en la zona central de lido un patio, muy bien la presentación. Felicitaciones. Seguimos entonces. Dice así. El chamamé es la música más popular del litoral argentino. Es una danza alegre y animada que trasciende a la música y se convierte en una expresión personal y colectiva. Desde lo más profundo nace el sabukai, un grito clásico en el chamamé que expresa la alegría de compartir en comunidad. Teniendo en cuenta que la base del chamamé es guaraní, con el tiempo se le agregaron influencias jesuitas, españolas y sobre todo alemanas. El acordeón, bandolón y un poco en su compras. Este ritmo tradicional argentino se podría definir como un ritmo originalmente indígena, perfeccionado con el tiempo y las distintas influencias que tuvo, entre las cuales se destaca la alemana. Invitamos a este escenario al primero medio bélgica y su chamamé. ¡Gracias! 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 Primero medio Bélgica. Un gran aplauso con ese chamamé precioso, maestro. es el mismo saludo. ¡Gracias! 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 Previso de autoridad pública. ¡Gracias! Profesor Manuel. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Atención! Vehículo Station Blanco SX-4171, por favor su dueño debe mover el vehículo de ahí porque está entorpeciendo la sanidad de otros vehículos. Station Blanco SX4171 Por favor, un estacionamiento de al lado, por favor La gentileza de retirada en Station Blanco Muchas gracias Bueno, continuamos con la fantasía mapuche antipaico Fantasía mapuche en donde se representan las tradiciones de este pueblo originario Y se destaca la valentía con la que defendieron el territorio por tanto tiempo Y lo agarrido de sus corazones Les dejamos con ustedes el séptimo finlande con fantasía mapuche antipaico ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para el séptimo finlander con esta fantasía, Mapuche y la kipaicos Bueno, continuando... con esta gran fiesta... Vamos a presenciar ahora a la octava noruega con la Pérgola de las Flores. Tenemos unos invitados internacionales. Uno de los hitos de la historia del pueblo chileno de la segunda mitad del siglo XX es sin duda la Pérgola de las Flores. Escrito por el Sidona de Guirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo. Presentó una trama que desplegó un heterogéneo retrato de la identidad. Le dejamos con ustedes a la octava noruega con la Pérgola de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ha sido la presentación del segundo medio México y su danza irá aquí. ¡Gracias! Muy bien. Continuamos entonces. Borra al hombre sencillo. Borra al hombre sencillo. Se destaca la arco labor del minero y como sus mujeres acompañaban a este personaje en sus recorridos a la espera de que volviera a casa sin problemas. Mientras soñaba el silbato del tren que traía ilusiones desde la línea. Las familias ansiosas esperaban el pronto regreso de sus seres heridos. Dejo en esta pista al primero medio Dinamarca y su boda al hombre sencillo. Aplausos de la reacción por favor. Aplausos de la reacción por favor. ¡Gracias! 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 Es lo que siempre soy, yo no hablo contigo Tú vives más y bienes, pero transparente como en la paz Vivo con tu vida y con la vida Con tu amor y los niños, con todos tus colores Ando a la hora me gusta encontrarte Casi todo lo puedo, buscándote hoy Es lo que siempre soy, yo trabajo contigo Tú vives más y bienes, pero transparente como en la paz Con todos los que aquí se parecen Nosotras porque ganaremos Nosotras Ves conmigo, ven Los más sencillos ganaremos Nos un cantor que ganaremos Nosotras Los más sencillos ganaremos Nosotras Los más sencillos ganaremos Los más sencillos ganaremos Tarika, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta Hay un fuerte contraste entre los estilos del baile practicado por los hombres y el practicado por las mujeres Mientras el primero es un estilo fuertemente marcado por una gestualidad extrovertida y desafiante Donde dominan saltos y zapateos energéticos Flexiones, giros y medios giros El segundo predomina una gestualidad sinuosa Con pasos caminados, movimientos de cadera y brazos ambulantes Que exacerban la gracia femenina Dejamos con ustedes el tercero medio Suecia con Sampus Caporales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nosenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 muy lindo, muy lindo, precioso a poner ojo, ahí se lo dice don Germán muy bueno, ¿cierto? para la Feria del Mundo Joven están casi a la altura de la pérdula de las flores creo yo casi a la altura y son todos nuestros son estudiantes y bailarines del Instituto Chimbalombo más de 300 alumnos puestos y bailarines, ¿por qué no? puestos en el centro, ellos merecen un aplauso un poco más grande, ¿cierto? muchas gracias dice entonces que desde la magia y la mitología del sur, nos presentan los bailes originarios de esta surposa región del país, donde la leyenda nos pasa la música y nos invita a disfrutar de este hermoso espectáculo, dejo en esta pista al cuarto Oranda y su sur mágico, el Chiloé ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 garante que viene el tronco, con su arte y baña de fantasías, el brujo de tus heridas, que van corriendo bien, y aunque no le quieran bien, él busca la soltería. Hay tronco malo, enamorado, la de esta pelea, de la casería, y todo el pueblo dice que tenga mucho cuidado, que este mandinga sale de noche, tan bienvenida, que este mandinga sale de noche, tan bienvenida, tan bienvenida. Caralca, 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 caralca que viene el tronco, lo que detengas en el camino, y no cambias tu destino, pero sigue tu caminar, que puede pasarlo mal, cuando no les quedo en vivo. ¡Pues sí, tienes que estar en vivo! ¡Pues sí! Ay, cuando le acarre al gato, como lleno al amanecer, siempre paraba la vena, muchachos, a la bajanla, cuandoіш mañana será la punta más linda, Más linda del Chitore, linda, más linda, la linda del Chitore. Y por las tardes, se armará fiesta, el dueño en casa con su señor en la pérdida. Con su cura y tu bella bendito, el señor cura, y con el pecho de la tinta, la cruzó a tu alrededor. Más linda del Chitore, linda, más linda, la linda del Chitore, linda, más linda, la linda del Chitore. Más linda del Chitore, linda, más linda, la linda del Chitore. Más linda del Chitore, linda, más linda, la linda del Chitore. El dueño en casa con su señor en la pérdida. Con su cura y tu bella bendito, el señor cura, y con el pecho de la tinta, la linda del Chitore. Linda, más linda, la linda del Chitore. Linda, más linda, la linda del Chitore. Qué maravillosa presentación que hoy nos han presentado el cuarto medio. Landa, Canzú, Mágico y Chiloé. Yo les quiero pedirle, por favor, desvindémosle otro aplauso, pero mucho más amoroso, ya que este es su último chilenazo, el cuarto medio. Un gran aplauso para los chiquillos. Un gran aplauso para los chiquillos. Bueno, por último, Membrillazo, Huilgas y Cacharpaya. Danza representativa de la zona norte, utilizadas en fiertas religiosas, de ritmos ofensivos y alegres. En Membrillazo, al centro del pueblo, los hombres más jóvenes hacen una montaña de membrillos. A su alrededor, las mujeres esperan que alguno de los varones les entregue un par de esas frutas en sus manos, ofreciéndoles así un baile. En Huilgas es la zona que representa el vistoso galantío del macho a la hembra del chingao o sorsal. Y por último, la Cacharpaya es una danza mixta de recorrido, de formación en hilera, tomada de la mano y suelta, en la cual se pueden crear distintas figuras. Con ustedes, el segundo medio, Noruega, con Membrillazo, Huilgas y Cacharpaya. Un aplauso por tu voz. 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 Un aplauso por tu voz.